Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de dónde estés. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Mi nombre es Carolina Capmani, los saludo. Y antes de pasar ya al programa especial de esta noche, que como bien saben, jueves último de cada mes, es tertulia. O sea, estoy acompañada. Voy a agradecerles primeramente por acompañarme, a quienes están en vivo participando. Y también saludo a, bueno, quien luego se encuentre con el video en diferido. Muchísimas gracias por, bueno, conectar y compartir ese momento, espacio, tiempo. Así que, bueno, ya adentrándonos en un tema antes, en realidad, de adentrarnos en un tema que es muy especial y como lo anuncié en la descripción, es la primera vez que vamos a hacer una dinámica tan práctica y en vivo, ¿sí? Con participación de ustedes. Ya van a enterarse quiénes, ¿sí? Que han tenido la amabilidad de enviar sus preguntas. Hoy va a ser muy especial, muy, muy especial. Ya vamos a entrar en tema. Antes, entonces, les voy a saludar. Entonces, ¿a quiénes están en este momento? Bueno, en el chat, María España, ¿cómo estás? ¿Quién más nos acompaña? Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Quién más nos acompaña hoy? Bueno, por ahora me parece que son, ah, Leonor, veo por ahí. Bueno, muchísimas gracias por estar en vivo y, bueno, se irán sumando, ¿sí? No sé si había alguien más por ahí. Ah, sí. Zora, ¿cómo estás? Karina, Norma. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por... Leo, en fin, me suena. ¿Qué tal? Raúl. Ah, bueno, tenía que ir con el mouse para arriba y estaba todo el chat. Ya están conversando. Bueno, muy interesante programa y ahora sí, antes de entrar en temática, voy a presentar a quienes me acompañan esta noche, ¿sí? Cristian Ceballos, ¿cómo estás? Buenas noches. Karo, muy buenas noches para vos. Buenas noches para todos los amigos de Pandora TV y la caja de Pandora, para Luis, Yolanda, Iván, Tote, para todas las personas que tienen la amabilidad de acompañarnos en el directo aquí y en el, tanto en el, ahora como en el futuro. Un gran saludo para Pablo, para Juan, para Gaby también, ahora que se presentarán. Y como bien decías, con muchas ganas de compartir esta experiencia de, en vivo y en directo, utilizar el mapa locular de la Rueda de Logos con casos de ustedes, o sea, con casos que la gente durante el mes, aquellos que nos vienen siguiendo, proponen. Bien saben quienes han tenido la amabilidad de acompañarnos en distintos, en nuestros distintos espacios que tenemos en las redes sociales, de que hemos estado utilizando la Rueda de Logos durante todo el mundial para hacer lecturas de GPS, como digo, después ya explicaré un poco más respecto a la, hacia dónde van determinadas energías. Así que bueno, hoy te toca probarla a vos que has enviado tu pregunta, ¿sí? Que has tenido esa gentileza. Así que muy contento por compartir esta experiencia que, para aquellos que estén interesados, el 4 de agosto vamos a estar haciendo un taller de la Rueda de Logos, ¿sí? Así que hoy que tenés la posibilidad de probar de qué se trata en primera persona, y si te interesa, vas a tener también la oportunidad de aprender a utilizarla, la Rueda de Logos. Así que luego ya iremos con más detalles respecto al taller que vamos a estar brindando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Así es, después hablaremos del taller que está más que interesante, ¿sí? Ya mencionaremos. Bueno, paso a saludar a Pablo Lema. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, Caro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cristian, Juan, Gaby. Y también buenas noches a todos los que tienen la amabilidad de estar acompañándonos en este programa muy especial. De mi parte, agradecerte una vez más por estar acá en este espacio que es tan especial para todos nosotros, y además hoy aún más especial en donde vamos a poner en juego una vez más la eficacia, digamos, de la Rueda de Logos. Y, bueno, eso, con mucha expectativa, mucho entusiasmo, y agradezco a todos los que han también participado a través de enviar correos, mails, y que hoy estén también acá presentes. Así que, bueno, muchísimas gracias y ojalá que lo disfruten tanto como nosotros. Así que muchísimas gracias una vez más. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, Gaby, Gabriela Lunari, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bueno, mientras tanto paso a saludar a Juan, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Hola, Caro, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias a Cristian que siempre nos acompaña en estos directos, a Pablo, a Gabriela. Y, bueno, haciendo el saludo amplio a toda la familia de la Caja de Pandora, que nos brinde los espacios, las personas que asisten a los directos. Y, bueno, también igual que mencionó Pablo, pues doblemente entusiasmado para el programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver, Gaby. Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es un poco más clarito, pero bueno. Bueno, buenas noches a todos. Voy de nuevo. Hola, Caro. Hola, Cristian. Juan Carlos. Pablo. Muchas gracias por esta invitación. La verdad, estoy muy entusiasmada. Igual que, como dijo Pablo, hoy es un día muy especial, ¿sí? Para los integrantes de Escuela Ética. Es muy lindo haber llegado a un momento así, donde uno puede compartir una herramienta tan importante, ¿sí? Con la gente, ¿no? Con la familia de Pandora hoy. Así que, bueno, muy feliz. Bueno, vamos a la práctica. Así es. Adelante. Pero, bueno, antes de ya sumergirnos y dialogar con el oráculo, sería interesante también, por ejemplo, contarnos qué es la Rueda del Lobo, ¿no? Y cómo surgió. Cuál es su historia, ¿no? Cristian. Bueno, Caro, muchas gracias por la pregunta, ya que siempre es importante conocer el desde dónde surge una herramienta, como es esta, que es un mapa y oracular de la Rueda del Lobos. Desde siempre, lo que es la enseñanza hermética, ha brindado distintos mapas que te ayudan a descubrir el proceso, el camino que tenés que recorrer para llegar a despertar tu conciencia, ¿sí? Tenemos mapas herméticos desde lo que podríamos hablar de la Kabbalah, quizás uno de los primeros como mapa, a través del árbol de la vida, y distintos mapas y gráficos que se han hecho de distintas disciplinas. El tema es que llegó un punto en donde, pues, descubrimos, bueno, en particular de T.T., que todos esos mapas siempre te muestran el camino a seguir, pero que no hay un mapa que con, de una manera práctica y simple, lo que te permita es detectar en qué parte de tu proceso estás, realmente. O sea, vos tenés todo el camino, te van marcando todos los caminos, todos los pasos, pero difícilmente encuentres un mapa que te diga en qué parte de ese proceso estás, vos. Entonces, de ahí surge la creación de un mapa que integre distintos componentes, como es el mapa oracular de la Rueda del Logos, en donde tenemos desde Pir, zonas de emergencia, tenemos verbos iniciáticos, tenemos Kabbalah, tenemos alquimia, tenemos tarot, con sus distintos arcanos, entre otros elementos que lo componen, que conjuntamente e integrados, a través de una pregunta puntual que vos le realizás respecto de lo que vos consideres que querés descubrir de tu proceso, y que no solamente te diga en qué estás, sino dónde estás parado. No solamente que te diga el paso que tenés que dar para atravesar eso que querés, o que pones a través de la pregunta, sino que como un GPS te indica dónde estás parado. Y al saber en dónde estás parado, también tenés claridad de hacia dónde dirigirte para atravesarlo, y estar atento de dónde venís para no recaer nuevamente sobre eso. Por eso esto es un mapa, y además es oracular, porque a través de estos elementos, cuando lo vean, para quienes lo conocen, el mapa tiene un tablero, con todos estos componentes, y también tiene dos dados, en donde a través de esa combinación con la lógica que maneja el azar a través del psiquismo y de todo oráculo, que te muestra todo aquello que vos podés, no podés poner en palabras, pero que habita en tu psiquismo, bueno, tengas la oportunidad de detectarlo. Esto básicamente es qué es el mapa de la rueda de logos. Es un mapa oracular que te permite establecer en qué punto exacto estás de tu proceso. Ahora bien, ¿de dónde surge también este mapa? Eso es muy interesante. El mapa surge dentro de una de las actividades que recorremos en la Escuela Ética, que es la actividad de IATI, en donde distintos participantes de diferentes países recorremos esa actividad, y surgió como una apuesta dentro de la misma actividad, o sea, este mapa está creado desde un equipo de trabajo, ¿sí? No desde una persona, sino desde un conjunto de personas que cada uno, desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su bagaje, a través de su propio proceso, hemos ido armando e integrando este mapa. Con lo cual, es un mapa que integra, como lo decíamos, no solamente el conocimiento hermético, sino la experiencia de nosotros, quienes nos hemos realizado, en nuestro camino de hermetismo y de recorrido de transformación personal. Eso le marca una gran diferencia. También por eso, cuando hicimos la inauguración oficial del mapa oracular de la rueda de logos, lo ubicamos como un mapa bajo la lógica de lo que sería el copylef, que es lo contrario al copylef. El copylef es, este mapa lo hice yo, es mío, y no hay, como dicen los libros, no hay manera de replicarlo o reutilizarlo, porque tiene ciertos derechos. El copylef, que es la lógica con la que nosotros lo hemos realizado, es distinto. Es un mapa que tiene una base y que puede ser mejorado por las experiencias, el conocimiento de distintas personas. Algo similar a lo que en informática es el sistema Linux, que tiene un núcleo que se llama un kernel, y después distintos programadores pueden ir haciendo mejoras a ese sistema operativo, que lo que hace es cada vez mejorarlo, mejorarlo más. Por lo tanto, el mapa como está hoy es la base del mapa oracular. Si alguien quiere, y realmente lo plasma, de hacerle mejoras, de integrarle componentes a ese mapa, pues el mapa en sí mismo también irá creciendo y mejorando en su eficacia, que a la fecha ya lo hemos puesto en juego en distintas oportunidades, realmente es extremadamente efectivo. Tiene un nivel realmente de certeza milimétrico. Fue solo lo comparado con el GPS. Te da el punto exacto en donde estás. Y ya que hablamos también de lo que tiene que ver con las experiencias, bueno, porque podría contar más historias de lo que tiene que ver del mapa en sí mismo, de cómo surge, pero bueno, para acotarlo y darle espacio también a la parte práctica, pero decía, ya que hablamos de experiencias, pues algunos de los que estamos aquí, tenemos la experiencia de haberlo desarrollado y de haberlo puesto en práctica, así que bueno, estaría bueno compartirla de parte de ustedes. En primera persona. Muchas gracias, Cristian. Bueno, yo también, brevemente, también así doy espacio a mis compañeros, comentando, y si tengo que hacer un relato de lo que fue mi experiencia, puedo decir que fue un abrir de cabeza, un conectar desde un lugar distinto, o sea, componentes que quizás algunas las conocía de oído, otras las conocía más de cerca, poder realmente encontrar esta maravilla de lo que se dice que en el universo todo tiene que ver con todo, ¿sí? Y de lo que se trata es de sintonizar, de encontrar la riqueza, ¿sí? En todo lo que está a nuestra disposición como herramientas. Hay mapas, guías, tarot por un lado, bueno, como mencionó Cristian, las componentes que hacen a la rueda, y todo el proceso en sí, todo lo que implicó el trabajar en aprender a trabajar en equipo, el descubrirme en determinadas fases, momentos, momentos up, por decir así, momentos no tan up, ¿sí? Y cómo de a poco y paso a paso, y que lo que más considero fue fundamental en todo esto y que es aplicable a la vida en sí, es la perseverancia, el seguir y la disciplina. Y paso a paso y con orden y disciplina y seguir avanzando e integrando componentes. Siempre con lógica, con, digamos, un orden en consideración al otro, o sea, esta cuestión de ser engranajes y escuchando lo que cada uno tenía para aportar. Acá no había expertos en tarot o expertos o alquimistas, eran personas que conectamos, ¿no? De alguna manera u otra y fue un valor agregado muy, muy, muy interesante. Al menos mi experiencia, maravillosa. Realmente, muy enriquecedor. Lo que se puede lograr, eso cuando dicen la suma de las partes, es mucho más que el todo. Realmente lo puedo, lo viví y lo puedo, lo puedo conmensurar. Así que, bueno, eso desde mi lugar. Pablo, ¿querías decir algo? Muchas gracias, Caro. Bueno, fue toda una experiencia, como vos mencionás, como mencionó Cristian también. Y una palabra que me resulta interesante fue lo de aprender a trabajar en equipo. Ese fue, en mi caso, digamos, el gran desafío. Si bien muchas veces creo que trabajo en equipo o que hago labores en equipo, en lo que tiene que ver con el trabajar realmente en equipo, que fue aprenderlo en la actividad IATI, bueno, fue un desafío. Y además fue caminar por senderos completamente nuevos, completamente nuevos. Y dar respuesta, bueno, casualmente uno de los elementos que después seguramente quizás aparezca en el mapa oracular, que es el saber o no saber. Más allá de que, digamos, esté en el mapa, es una dialéctica que está presente, digamos, a nivel colectivo, a nivel humanidad. Y, bueno, hay veces que por ahí, en mi caso, por no saber sobre, por no saber en profundidad, digamos, sobre determinado tema, ahí el yo intentando por ahí perder las ganas o intentando por ahí perder la energía. Sin embargo, la clave es dirigirse y también, bueno, valoro muchísimo no solamente la energía grupal que hemos generado cada uno y desde uno, sino también la guía de Cristian. Porque esta labor no se podría haber hecho sin un plan, no se podría haber hecho sin una estrategia. Y eso es lo que realmente lo puedo decir desde la práctica, es lo que permite que hoy esté el mapa oracular acá. Fue todo un proceso, nueve meses, fue una creación bellísima. Y, además de ser una bella creación, es eficaz y ya lo hemos comprobado. Y, por eso, en mi caso, en todos los videos siempre lo menciono, es tan eficaz que a veces que sorprende. Por más que constantemente uno se encuentra con eso, o sea, con esa eficacia, pero sorprende lo certera que es la herramienta y, además, el aprendizaje que, en mi caso, me implica cada vez que me encuentro con esa herramienta. Así que, bueno, fue una experiencia bellísima y contentísimo por estar acá una vez más delante del mapa oracular y ver ese maravilloso oráculo que hemos creado entre todos y aprendiendo a trabajar en equipo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gabi. Bueno, en lo que a mí respecta, cuando Cristian pone en juego en la escuela ética todo este tema de hacer un mapa integrador que tenga lo más importante de todo lo recorrido, ¿sí? Este, pensamos, es imposible, como siempre, ¿sí? ¿Cómo se hace? En la experiencia que es muy llamativa, ¿sí? En mi caso es que se habían formado tres grupos y esto fue muy interesante porque un grupo, ¿sí?, se dirigió a organizar, ¿sí?, a darle coherencia a toda la parte más lógica, ¿sí?, pins, los lugares, lugares del psiquismo, la energía femenina, masculina, bueno, ¿no?, empezaron, era como más lógico, ¿no?, era un grupo. Otro equipo, ¿sí?, equipos, no grupos, otro equipo, el que estaba yo, estábamos todos más para la parte perceptiva, la intuición, estábamos con Sofía, había una arquitecta, no sé si estará por ahí, bueno, todos viste que la imagen, la intuición, hicimos toda la parte esa fractal, ¿no?, que tenía que estar. Ustedes cuando vean la rueda del logo van a ver que se va de lo más chiquito a lo más grande y se puede ir para afuera y para adentro, ¿sí?, hay todas capas, bueno, estábamos en eso, y parecía hemisferio derecho, ¿sí?, aunque estaba conectado lo demás y había un tercer equipo que en realidad estaba trabajando con las dialécticas, ¿sí?, las dialécticas, los polos, toda esa polaridad que hay en cada energía. Por lo tanto, cuando llegó el momento de integrar y formar, otra vez dijimos, esto es imposible, ¿sí? Sin embargo, obviamente, como bien decía Pablo, con la guía de Cristian, enseñándonos a trabajar en equipo justamente, en fortalecer lo positivo de cada particularidad, vivir integrando y conociéndonos en nuestros egos también, ¿no? Entonces, esos choques y todo ese aprendizaje, la enseñanza hizo posible que encajaran perfectamente, y ese es el entusiasmo que nos da, ¿sí?, el saber que tanto la intuición, la lógica y las herramientas están todas integradas, por lo tanto, es para nosotros como un hijito, ¿sí?, es emocionante ver cómo las respuestas, cómo el mapa habla por sí solo. Y lo que dijo Cristian también, yo creo que es, yo no he visto otra herramienta, menos desde enseñanza, que se apuesta, ¿sí?, al público que digan, a ver, ¿qué le aportás vos a esto? Esto creo que es un paso donde el hermetismo trasciende el hermetismo. Así que, bueno, la experiencia particular es siempre de mucho entusiasmo y de mucho amor hacia este oráculo, y bueno, y va a ser una experiencia que voy a recordar toda mi vida, obviamente. Paso la palabra. Buenísima, muchas gracias, Gaby, sí, tal cual, coincido con todo lo que dicen. No sé, Juan, si querés mencionar algo. ¿Cómo hablas, Gaby? Mira, yo estoy llegando a la rueda de logos desde donde de la dialéctica de saber o no saber, ¿no? Porque yo no estuve participando de la creación de la rueda de logos, sin embargo, para la preparación de este programa sí estuve viendo el mapa, lo estuve analizando, lo estuve observando, como allí aparece diagrama de PIR, zona de emergencia, dialéctica, tarot, astrología, un montón de cuestiones, y me estaba fijando que hay una dialéctica que dice conocerse, contraintuirse, y bueno, desde esa voy a trabajar en el programa de hoy, justamente, aprovechando el recorrido que ya tengo en tarot, en numerología, en astrología, pues para dar una respuesta lo más cercana que pueda a la situación. Me parece excelente, excelente, Juan, lo que estás diciendo, porque en realidad es conectar, es eso, no es, como decía Pablo, no es estudié, no estudié, saber o no saber, es conectar desde otro lugar, y permitirse, ¿no? Y fluir con, fluir, principalmente. Bueno, yo, vamos a ir comenzando, ah, bueno, Cristian, querías mencionar algo. Sí, antes de entrar en lo que vos preparás, ahí ya el mapa, para ir directamente a lo que, la expectativa que está generada de realizar la consulta, es entender que la parte oracular que hace el mapa está tomada de lo que es realmente un oráculo originalmente, como por ejemplo el oráculo de Delfo, ¿sí? Donde la clave de esa consulta oracular radica en la pregunta en sí mismo, porque vos le haces una dinámica para trabajar con el mapa oracular, es que vos le realizás una pregunta, luego, de hecha la pregunta, es que haces la tirada de los dados, esos dados te dan una coordenada, esa coordenada se ubica dentro del mapa oracular, y hay una serie de elementos que hacen a esas coordenadas, y es sobre lo que basás tu lectura oracular, ¿sí? Ahora bien, entendiendo entonces que la pregunta es la clave, es importante de que una vez que vos haces la pregunta, hay que darle un cierto trabajo y recorrido a la pregunta, para que llegue a ser una pregunta que deje dicho localmente, querés decir. Acuérdense lo que yo muchas veces les cuento, de el mito del genio y la lámpara, ¿sí? Vos te encontrás con la lámpara, o sea, te encontrás con la mapa oracular, ¿no? La frotás, el genio aparece, te dice, tus deseos son órdenes, como lo es un deseo, que es una orden. Claro, si vos no tenés la claridad entre lo que le estás preguntando y lo que realmente hay detrás de esa pregunta, o sea, no escuchás la pregunta, el genio cuando ejecuta tu deseo como no lo interpreta, te encontrás con una realidad distinta a la que imaginabas que ibas a encontrar a través de lo que estabas diciendo. Esto, como lo hemos dicho en cuatro, bueno, o en distintas ocasiones, decía el cuatro por un comentario que están acá, que tienen cuatro deseos en mes de tres algunos, es lo que sucede en nuestras realidades, que la principal diferencia radica entre que no escuchamos aquello que le pedimos al genio, en lo cotidiano. Entonces, después cuando nos encontramos ante una realidad, difiere de la que imaginamos. ¿Por qué? Porque no escuchamos lo que le estamos pidiendo. Entonces, ahora que ya vamos a pasar a lo que es la pregunta en sí mismo, vamos a leerla y en función de eso también iremos haciendo algún ajuste, aprovechando que las personas que han hecho la pregunta, pues, están en el chat, por si hay que ir haciendo algún ajuste, y en función de eso luego se hará lo que es la tirada oracular. Muchas gracias, Karol. Muchas gracias, Cristian. Bueno, muestro, no sé si muestro ahora el mapa, así como rápidamente, y ya paso a la pregunta, para que lo vean, porque la tirada la voy a hacer yo, ahí pueden ver, ven, ahí está el mapa, estos son los dados, yo lo voy a explicar igualmente antes de hacer la tirada, ¿sí? Bueno, y vamos a comenzar con la pregunta de María España. María España, siempre tan participativa y como sos una persona que siempre está, tu pregunta es la primera, ¿sí? Así que, gracias, gracias por tu presencia y por inyectar la energía y compartir y estar, ¿no? Y acompañarnos. Bueno, como dijo Cristian, yo voy a pasar a leer la pregunta que me transmitió María, y ahí veremos si hay que pulirla, si hay que darle una vueltita, ¿sí? Para que realmente, bueno, sea efectivo o que realmente la tirada, o sea, lo que consultemos, realmente sea bien efectiva, ¿sí? María lo que preguntó fue lo siguiente. ¿Cuál es el inicio de mi ansiedad y cómo disminuirla? ¿Sí? Esa es la pregunta de María. ¿Cuál es el inicio de mi ansiedad y cómo disminuirla? ¿Sí? Bueno, antes de pasar a la tirada, veremos si hay que hacerle algún ajuste, alguna modificación, algo para, como dije antes, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo. Acá tengo el pie. Acuérdense que cuando, como la pregunta, ¿no? Siempre hace el ejemplo que manteníamos antes. Cuando vos decís algo, tratá de hacer una proyección de qué te va a cumplir el genio de eso que vos estás diciendo, ¿no? O qué te respondería el genio de eso que estás diciendo, ¿no? En este caso, cuando vos le preguntás respecto de un inicio de la ansiedad, está más relacionado a que hay un punto en donde eso inicia, ¿sí? Y ya está. El mapa oracular te va a orientar mucho mejor, si en vez de qué es lo que hace de inicio, ante qué se activa esa ansiedad en vos, por ejemplo. Eso te va a dar una orientación más clara, ¿no? O sea, ¿qué es lo que activa? Acuérdense que dentro nuestro hay un software que se ejecuta, ¿eh? Entonces, no es que tiene un punto de inicio, sino que hay algo que lo activa. Entonces, es importante descubrir más que qué es lo que lo inicia, es qué es lo que activa esa programación que luego queda relacionada como, bueno, en este caso como ansiedad. Y respecto a la otra parte, que es cómo disminuirla, bueno, ahí ya hay algo importantísimo. Disminuirla es voy a 100, bajo a 80 en el acelerador, digamos, ¿no? O sea, es eso disminuirla, no es atravesarla, bloquearla, erradicarla, etc. Es disminuirla, o sea, antes era re ansiosa, ahora soy ansiosa, ¿no? O sea, entonces no te va a dar la respuesta en sí mismo, ¿se entiende? Entonces, sobre todo, ya el hecho de preguntar qué activa tu ansiedad, también te va a dar la respuesta de con qué desactivarla. Eso es lo que el mapa te va a brindar. Porque si vos descubrís que lo activa, también descubrís que lo desactiva. Bueno, eso como para acomodar la pregunta en función, pero también si María está de acuerdo, ya que anda en el chat, que lo deje dicho. Sí, tal cual. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, de acá de los compañeros, sino ya, que bien explicado, dice. María. Claro, perfecto. No sé, creo que María no tiene algo más para decir por ahora. Ahora escucha a María, ¿eh? Escucha, no sé si quieren decir algo, si no, procedo, procedo. No, claro. ¿Eh? Simplemente decir que ese cómo, cuando ella pregunta cómo hago, ¿sí? Es como muy imaginario, muy soñador el tema, ¿sí? Porque un oráculo, está bien, te va a hablar de energía, te va a hablar del qué, ¿sí? Ese qué también te va a dar pistas, ese qué te va a dar señales, pero no te va a decir, María, agarrá para acá, hace tal cosa, esto, ¿no? Porque eso es imaginario, ¿sí? Simplemente esa palabra cómo solemos decir que eso te lo marca el universo, es uno el que se dirige y él cómo va a aparecer, ¿sí? Simplemente aclarar eso, aprovechando. Buenísimo, bueno, ahora se me ve media, media y corto. Bueno, ¿se ve el mapa o más o menos? Se ve, a ver ahí, ahí, bueno, bueno, bájale, bájale, le bajo. Bueno, acá está el mapa, lo voy a, lo muestro ahora porque si no van a decir que, ¿sí? Sí, ahí, estos son los 4 cuadrantes, ¿sí? Y estos son los dados que yo voy a tirar, este es el dado de los 4 elementos, ¿sí? Lo que nos va a posicionar en qué cuadrante y este es el dado de los números, que como ven, acá hay pequeñito toda numeración, ¿sí? Todos los números y eso nos va a dar una ubicación, ¿sí? Una coordenada, ¿ok? Entonces, son 2 dados que yo voy a tirar. Bueno, ante la pregunta, entonces, que reformulada es de María España, ¿cómo se activa o por qué se activa su ansiedad? No sé si alguien quiere corregir ahora lo que estoy diciendo. ¿Cuál es? Por eso ya he preguntado, ¿cuál es el inicio de su ansiedad o con qué se activa su ansiedad en realidad, no? ¿Está correcto? Bueno, el origen de su ansiedad y cómo dar respuesta. Bueno, procedo entonces. María, tu pregunta, a ver, ¿qué te dice el oráculo de la rueda del lobos? ¿Qué? Es aire 8, aire 8, aire 8, aire 8. Estamos en, entonces, este cuadrante, ¿sí? Cuarto cuadrante y 8. Estamos hablando de HOD, fantasma versus síntoma, inframundo, torre, ¿sí? Y el verbo, el verbo iniciático que tiene que ver con esto es negociación. Negociación, negociación, ahora vamos a pasar en limpio, ¿sí? ¿Qué más? HOD, vuelvo a ubicar, elemento aire, ¿sí? Verbo iniciático, negociación, como dije antes, fantasma versus síntoma, inframundo, torre, ¿sí? ¿Ok? Tenemos 8 de espadas, que son los arcanos menores, ¿sí? Y caballero, las cartas de corte. Bueno. Bueno, no sé si quién gusta decir algo al respecto, comenzar. Comienzo, Caro. Dale. A ver. Bueno. Inicialmente, bueno, nuevamente fantástico lo que responde el mapa. Respecto del elemento aire, ¿sí? Y ese 8. Respecto a lo que había sucedido con la pregunta, lo que está claro, ¿sí? O sea, ¿ante qué se activa esa ansiedad en vos, María? Y bueno, después lo podrás mencionar también en el chat. Es que, ¿qué te sucede primeramente con lo externo, ¿no? Ante un otro. ¿Qué te sucede, digamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este verbo, que aún no ingreso en sí en lo que significa este verbo, pero está mencionando, digamos, está indicando que en algún punto se te activa algo porque tiene que ver con un otro. O sea, ¿qué te sucede a vos con el prójigo, digamos? Puede ser un familiar, puede ser alguna situación, ¿sí? Y no necesariamente una persona, ¿sí? Ese otro externo puede ser también una situación. Así que, si gustabas vos, María, también mencionar algo más, digamos, para ir ya armando cada vez mejor y en profundidad, adelante. Inicialmente menciono esto. Si paso la palabra a Gaby, ¿vas vos? Adelante, Gaby. Gracias. Bueno, lo que veo, hay tantas cosas para leer acá. Vamos a ver cómo nos organizamos. En realidad también vuelvo al elemento, es muy importante, el elemento aire, el aire, el viento, dirían, tiene que ver con esa palabra, ¿no? Lo que uno dice, el discurso de cada uno, ¿está bien? Entonces, vos estás hablando de tu ansiedad, tiene que ver, vamos a anudar lo que dice Pablo, ¿sí? Acá tiene mucho que ver el otro, ¿sí? Tu contacto con el otro. Esa ansiedad evidentemente le está marcando que tiene que ver con tus relaciones interpersonales, ¿sí? Muy, muy marcado. Incluso este verbo te está hablando como el camino para resolverlo, ¿no? La negociación. Claro que hay pautas para negociar, ¿sí? Pero ante todo, tener en cuenta que vos estás situada, ¿sí? Acá al salir la torre y el inframundo, estas son también el tarot, como saben, está integrado, ¿sí? Esa torre como una coraza que vos ponés ante el otro, ¿sí? Y que al estar en el cuadrante del crecimiento, que es donde está, vas a tener que detectar cuál es esa coraza que te da el otro, la que surge en vos cuando no te llevas bien con el otro, cuando hay desacuerdos, cuando uno dice A y vos querés decir B, cuando uno dice blanco y el otro negro, ¿no? ¿Qué haces ahí? Ahí evidentemente surge la ansiedad en vos, ¿sí? Evidentemente. Y este inframundo viene a... justamente tiene que ver con eso que está oculto en vos, ¿qué es? Que eso, como uno siempre dice, ese espejo, ¿por qué me está molestando? ¿Qué me da ansiedad de esta persona, ¿sí? De la que vivo, del vecino, porque esa energía posiblemente esté adentro, por eso se te está presentando afuera. Vas a tener que aprender, ¿sí? A ver qué es lo que te está espejando esa persona, ¿sí? Y el cómo, que preguntabas vos, tiene que ver con la negociación. Por ahora, paso a la palabra. Juan, ¿querías decir algo? Sí, Caro, ¿cómo estás? Bueno, María España, las coordenadas que yo estoy leyendo aquí, ¿no? O sea, un ocho de espadas habla sobre, bueno, primero el cuadrante, está cayendo en el cuarto cuadrante, o sea, que estamos hablando de un tema de crecimiento, de cuando tú estás frente a un crecimiento, ¿no? Cuando hay algo nuevo que entra en tu vida, ¿no? El ocho de espadas habla de la fortaleza de tu capacidad intelectual y de tus ideas, de cómo movilizas tus ideas y el elemento aire tiene que ver también con la misma forma como movilizas las ideas. Fantasma contra síntomas está hablando de cómo, lo primero que pensé fue en imaginarios que surgen, y el inframundo y la torre juntas me parece como algo que se viene abajo, algo que fracasa, algo que no tiene, que hay como una situación de imaginario donde tú piensas que eso se va a venir abajo. Entonces yo creo que esto tiene que ver justamente lo que origina la ansiedad es esa situación donde quizá esa potencia en la manera de mostrar las ideas no está presente y entonces te sientes insegura precisamente ante esa situación. ¿Pasó la palabra? Sí, no sé si Pablo o Cristian. Cristian, Cristian. No, Pablo, adelante, adelante, hombre. Te puedo ir yo. Gracias, Cristian. Quería mencionar que, bueno, María, el oráculo te está invitando a una transformación, ¿sí? Lo que implica esa torre, ¿sí? Porque la clave también está, además de, bueno, todo lo que han mencionado tanto Juan, Gaby, ¿qué te sucede a vos con ese otro? Pero ¿y qué sentís vos respecto de si ese otro te hace o no te hace? ¿Sí? Como si pareciera, ¿por qué te digo esto? Porque el séfirot, ¿sí? De la Kabbalah lo que indica es que en primera instancia avances con determinación, ¿ves? Y casualmente algo que te está indicando que avances con determinación, pero sin embargo aparece, digamos, como punto de conflicto o alarma en donde mirar esta cuestión que tiene que ver con el otro, ¿sí? Así que, bueno, eso resumidamente. Adelante, Cristian, gracias. Gracias a ustedes. Perfecto los aportes. Me gustaría, si María tiene la amabilidad de hacernos su feedback de lo que le estamos diciendo, porque, bueno, al fin y al cabo, ella es la que puede contrastar aquello que le decimos con lo que se encuentra en su realidad. Yo decía en un momento que el mapa oracular es un GPS que te dice exactamente en qué punto de tu proceso estás, digamos, ¿sí? Entonces, para entender todas estas cuestiones que tanto Caro, Pablo, Juan y Gaby van comentando, si tuviéramos que ubicarlo exactamente en qué parte de tu proceso estás, estás en un punto en donde cada vez que vos querés apostar a crecer o que surge una posibilidad de que crezcas, que es un poco lo que mencionaba Juan Carlos, la vuelta de roca que le doy es que la posibilidad de crecer cualquier situación en tu vida que te invite a un crecimiento, pues van a surgir en vos emociones asociadas a un pasado que tiene que ver con una mirada del otro, por eso se activa ante el otro, por eso lo que te está invitando es a negociar, que esto de negociar es esta cosa de poder generar el diálogo del otro para acceder a una cuestión que el otro te está diciendo que no, de entrada. Entonces, comprender que en vos hay algo histórico que tiene que ver con la mirada del otro y lo que a vos te implica esa mirada, está en parte de tu proceso, obviamente, descubrir de quién es esa mirada y qué te pasa a vos ante esa mirada, eso ya lo irás descubriendo si te interesa, obviamente, a través de lo que sigas recorriendo, que te conecta directamente, como te decía, con algún tipo de culpa o deuda que alcanzarías si creces y que entonces ante eso te detenés. Y la torre, que sería lo que tenés que construir, como estaban ubicando, se termina desmoronando, ¿sí? O sea, no lográs llegar a edificarla, sino que la torre en sí misma se desmorona. Entonces, básicamente, ¿en qué parte de tu proceso estás? Estás en la parte en donde, cuando creces o cuando estás ante la posibilidad de crecer, la mirada del otro se te impone, manifestada con culpa o deuda, que vos la sintomatizás a través de la ansiedad. Y esa ansiedad a donde te lleva es a quemar procesos, que es lo que hace toda ansiedad. O sea, quemar procesos. En vez de ir con un orden claro, donde podés ir estableciendo piso a piso, ladrillo a ladrillo, la construcción de esa torre, vas acelerando etapas, vas haciendo todo para volver a ese estado anterior. Porque la mirada del otro sigue siendo más fuerte que tu intención o deseo de crecer. Bueno, esto es para anudar un poquito lo que estaban diciendo, como digo, tanto Pablo, Carolina, Juan y Gaby. Adelante, por favor. Sí, Gaby, ¿querías decir algo? Sí, simplemente un consejo, según lo que mi percepción me dice acá. Bueno, acá, como han visto, la rueda del logo tiene tanta información, ¿sí? Tiene mucha información. Una de las polaridades que sale acá es fantasmas versus síntomas. No vamos a poder hablar ahora del saber, ¿no? Pero lo que le aconsejo, si se puede decir así, a María, es que preste atención a lo que dice. Cuando está negociando, esa ansiedad se va a filtrar por la parte de lo dicho, ¿sí? De la palabra. Como está el viento, está la negociación, que se escuche cuando discute, cuando reniega de otro, cuando se queja. Ahí va a surgir, por medio de la escucha, lo que está en juego con ese otro. Es otro dato que te tira a la red del logo para que, ¿sí? Si lo podés usar, te va a servir mucho. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, ojalá María te haya sumado. Estoy segura que sí. Si te interesa conocer esta magnífica herramienta, ahí como decía Cristian también en el chat, está el taller el 4 de agosto. Así que no solo es ahora leer, sino realmente lo que estábamos nosotros conectando también vos o a quien le interese también sintonizar con esa información. Y es sintonizar. No es saber o no saber, ¿ok? Así que, buenísimo. María, después cualquier cosa me escribís, a ver qué te pareció. Dice que le sumó muchísimo. Bueno, Cristian, no sé, vos ahora... Sí, bueno, como ustedes saben, para quienes tienen la amabilidad de seguir los distintos encuentros, bueno, que yo a estas horas tengo que brindar un encuentro, una sesión. Por lo tanto, de mi parte, les envío un gran saludo a todos los que han participado, a los que durante el mes se han interesado en hacerles su pregunta, a invitarlos, obviamente, a quienes gusten desarrollar esta herramienta para aprender a utilizarla, tomar el taller, si les gusta la información, la pueden hacer a los mails de la escuela, en Facebook también está el evento, así que pueden escribir a información arroba tu propio camino punto RG, y recibirán la participación. Darles las gracias otra vez a vos, a Pablo, a Juan Carlos, a Gaby, a la Caja Pandora en sí mismo, para vernos este espacio, y, pues, ustedes seguirán con otras de las preguntas que nos han llegado, ya que veo que la respuesta que estamos recibiendo de las personas que están en el directo realmente es buenísima, así que agradecerles a todos, y que, acuérdense, te agradezco que compartas este video, que le des un like, que lo hagas circular por las redes sociales, porque realmente contar hoy en día con una herramienta tan valiosa como esta, que te digo, además de que te brindan los pasos que tenés que seguir para despertar tu conciencia, te da la ubicación puntual a una respuesta que tiene que ver con donde vos te sentís que estás estancado, pues, hay que valorarlo, y la mejor manera de valorar algo es compartirlo. Acuérdense de esta frase, que a través de un documental que recientemente hemos realizado también en la escuela, que los invito a ver, que se llama Cuérete, dice en su frase, que agradecer por lo recibido es compartirlo, esa es la mejor manera para agradecer lo que uno recibe, compartirlo con otras personas, así también uno lo amplifica. De mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes, a todas las personas que nos están viendo hoy, y que nos verán, y nos encontramos en la próxima tertulia. Muchísimas gracias, y muy buenas noches. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros seguimos un ratito más. Vamos a leer una pregunta más, ¿sí? De, a ver, chachán, chachán, ¿quién será? ¿Quién será? Es una amiga de la casa también. Además de María. Es de Zora. Zora, Zora, ¿cómo estás? Andás por ahí en el chat. Yo te vi. Sí, ahí está, Zora. Bueno, Zora, vamos a leer tu pregunta, que tuviste la amabilidad de escribir. Bueno, vamos a proceder de la misma forma. Leo la pregunta. Si hay que darle una vueltita, un pulido o algo, lo haremos, ¿sí? Para que realmente sea bien aprovechable después la consulta. Pasea la rueda. Bueno, la pregunta de Zora es, ¿cómo decodificar esa mente generacional, ancestral, celular que elige por mí? Para cortar la rueda infinita de repetición a mis hijos y hacer ese clic. Conectar con mi propia responsabilidad interior, recuperando la conexión que me permite ser. Bien larga tu pregunta, Zora. Y todo lo que ella quiere que le responda, todo. Bueno, no sé quién gusta comenzar con Pablo. Bueno, avanti, Pablo. A ver. Bueno, Zora, bueno, muchas gracias por la pregunta. Y, bueno, ahí como estoy leyendo en el chat, seguramente estás muy entusiasmada, igual que María. Como mencionó, Caro, Zora, hay muchísimo ahí. Hay mucho, mucho contenido. Por ejemplo, cuando vos mencionás cómo descodificar esa mente generacional, si bien se entiende que seguramente te referís a esa mente programada a través de los ancestros, pero vos fíjate que lo que permite el oráculo en una de sus vertiendes es que uno no interprete, sino que escuche. Lo que hace ahí el psiquismo, digamos, la jugada que hace el psiquismo es cómo descodificar esa mente generacional cuando uno la escucha, no te estás refiriendo a tu mente, sino a esa. Está fuera. O sea, esa lengua que se mueve a través tuyo lo que hace es que, si bien querés plantear un foco, quizás, de conflicto, lo que hace ahí es cómo resolver algo, pero a través del dicho que está fuera. Y ahí ya te ponen una dialéctica. O sea, por un lado vos y por el otro lado de la fuera. ¿Qué enseña el hermetismo? ¿En dónde está ese foco conflictivo? Pero en uno, ¿sí? Quiero preguntarle a Zora si está escuchando, a ver si tiene algo más para mencionar, quizás un poquito más para ya comenzar a pulirla. Ahí, Caro, mencionás que sí. Ah, bueno, estás feliz, bien. Bien, 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 bien. Bien. Bueno, mientras Zora seguramente después va a mencionar algo. Gaby, ¿querés mencionar algo vos? Hay que, dale, adelante. Sí, ahí pasó. Bueno, Zora, lo que veo en tu pregunta, recordá lo que dijo Cristian, sí, es muy, muy importante, porque el oráculo te va a responder lo que vos preguntaste, no lo que vos creés que preguntaste. Vos decís acá, quiero saber de la grabación, o sea, todo eso que viene programado, tal cual lo dijo Pablo, dijo programación, ya está. Ahí engloba todo lo que, sí, esa palabra está englobando todo lo que está escrito, ¿sí? Que vos querés saber. No importa si es celular, porque está escrito. Son diferentes estatus, digamos, que está escrito, ¿no? Pero sigue siendo programación. Ahora, cuando hablas de ponerle un clic para tus hijos, en el ahora, para hacer esto, para mejorar cómo ser, y todo esto, ¿para qué te va a servir? En realidad, dónde está el desfasaje un poquito, o sea, te lo doy para que te lo lleves y lo analices un poquito, ponés en la misma pregunta pasado, presente, futuro, evidentemente trataste de pensarla para que incluya todo, pero lo más importante es el ahora. Está todo conectado ahora, ¿sí? Cuando Pablo dijo programación, ahí en la programación va a surgir justamente dónde estás situada, ¿sí? Entonces, me parece que la pregunta tendría que estar dirigida, no para qué la vas a usar, lo de tus hijos, etcétera, todos queremos eso. Ya es un mapa desde hermetismo, así que ya está dirigido al crecimiento personal, al desarrollo, por lo tanto, todo lo que vos hagas con este mapa, los que hagan el taller, los que aprendan a leerlo, van a desarrollar intuición y van a conocer las vías, ¿no?, del psiquismo, ¿está bien? Pero aconsejo preguntar por la programación y cómo salir de ella, ¿no? O sea, o la vía más fácil, o qué te puede decir, pero más orientado a lo que dijo Pablo. Juan, ¿querías decir algo también? Sí, en la pregunta de Zora, además de lo que ya ustedes han indicado, yo escucho allí también cuando ella dice, o cuando Zora dice, que es la mente la que elige por mí, se ve como que pone el foco afuera primero, ¿no? O sea, como que hay algo desde una posición de víctima que es la que me victimiza a mí, ¿no? Y también cuando habla de cortar la rueda para mis hijos, yo preguntaría desde dónde se está haciendo eso, si desde una demanda, ¿no?, de hacer con mis hijos lo que a mí me parece, o si es una libre elección de sus hijos cortar con esto, ¿no? Y otra cosa que leí fue, déjame buscar el chat porque se mueve un poquito aquí donde está la pregunta, y también dice, recuperando la conexión que me permite hacer, entonces es más de lo mismo, es como que lo de afuera es lo que me tiene que permitir crear mi realidad, ¿no? Ahora, la pregunta, en términos generales, la entiendo como, o la podría resumir en mucho más cortica, es decir, ¿cómo le doy respuesta a lo que está programado en mí? Paso la palabra. ¿Cómo le doy respuesta a lo que está programado en mí? ¿Cómo le doy respuesta a lo que está programado en mí? Ok. Yo ahí le estaba preguntando a Zora, pero bueno, hay que ver, lo ideal sería, bueno, estar ahora conversando con Zora, ¿no? La tecnología ayuda muchísimo, ¿no? Pero bueno, que ella sí quiere reformularla, porque con lo que han mencionado, que coincido con todo lo que han mencionado, vos Zora, básicamente en tu pregunta, primero, como dijo Pablo, parece que se habla de otra mente, no de la tuya, ¿no? Y, o sea, como que está, y además esa mente que decide por mí, pareciera, ¿no? Que decía como que además que no se sabe de quién estás hablando inconscientemente, como que hay otra mente. Y esta cuestión de, yo entiendo que obviamente amás a tus hijos y vos como madre no querés perjudicarlo. Yo entiendo lo que vos está, la intención de tu pregunta. El punto es que vos, cuando tenés la posibilidad de consultar a la rueda, uno es responsable por uno, ¿sí? Y que, en realidad, yo te diría, haces la pregunta y planteás por el tema de, por ejemplo, como dijo Gaby, como decía Pablo, de, bueno, ¿cómo entonces decodificar lo programado en vos a nivel mental, por ejemplo? Sería resumido. Si vos, en realidad, lográs trabajar eso, encontrás la vía, avanzás y haces tu proceso, en definitiva a tus hijos les va a repercutir en bien, por decirlo de alguna manera. Porque el punto es no interferir. Cuando uno hace una consulta es por uno, no sé si se entiende. El tema es a la consulta es por vos. Porque cuando uno pregunta por otros, ¿no? Porque mis hijos, o sea, ya estás metiendo a terceros. Y es tema también de ellos, ¿no? Eso es cuando uno quizás no lo quiera asumir, pero ya es responsabilidad. Pero, en definitiva, todo lo que vos hagas en tu beneficio le va a beneficiar a tus hijos, ¿entendés? Pablo, querías decir algo y ya me voy preparando para la tirada, ¿sí? De paso, miro si Zora hizo, ¿dijo algo? Dale, sí, Zora. Como mencionaba Caro, o sea, acordate que en algún punto estamos todos conectados y toda modificación que hagas en vos, ¿sí? También va a beneficiar a tus hijos. La paradoja es que la modificación la tenés que hacer vos. Cuando uno enfoca el cambio, ¿sí? La energía del cambio por un otro afuera, esa energía, digamos, no va a seguir creciendo, ¿sí? O sea, cuando vos cambiás internamente, ahí, digamos, eso modifica el campo cuántico, ¿sí? Inicialmente. Ahora, si ese cambio lo haces para evitar que a un otro le suceda algo o no le suceda algo, ahí ya, digamos, esa energía se va para otro lado, ¿sí? Ojalá haya sido claro, Zora. Igual ya sabés que si querés mencionar algo ahí en el chat o repreguntar, adelante. Sí, no vi que haya hecho la, ella dice, decodificación transgeneracional. Bueno, entonces vamos a tomar lo que ella, no se me ve la cara, perdón, pero bueno, está el mapa. Entonces sería la pregunta reformulada, ¿cómo, entonces, cortar? Si hay algo que ubicar, compañeros, corríjanme. Porque le conviene, Caro, pues. ¿Cómo conviene? Decís vos, no, a ver. ¿Qué le conviene, no? Para cortar con esa mente programada en ella, ¿no? O sea, ¿sí? Bueno, están haciendo apuestas acá. Les cuento la interna, ¿eh? No les voy a decir. Bueno, hago la tirada. A la 1, a las 2 y a las 3, a ver, ¿qué le dice la rueda del logos a Zora? Respecto, entonces, de cortar su mente programada, cómo, entonces, corta con todo lo programado y ya hablaba de lo transgeneracional, ¿sí? A ver, va la pregunta y la consulta. Fuego. Hubo uno que aportó, que acertó. ¿No ves? Fuego 7. Fuego 7, fuego 7, fuego 7. ¿Qué es fuego 7? Tenemos, esperen que les muestro. Segundo cuadrante. Segundo cuadrante, perdón, así. Y el verbo es casualizar. Casualizar, ¿sí? 7 y estamos hablando de muerte, alquimia, separar versus integrar. Estamos hablando de, bueno, como dije, elemento fuego, el 7 de bastos, ¿sí? Los pajes. Y estamos hablando de Netzach. Hablando de la cuestión de la Kabbalah. Bueno. ¿Quién gusta comenzar? A ver, ¿qué le dijo la rueda del logos a Zora? A ver. Bueno, impresionante la respuesta. O sea, la verdad que no dejo de sorprenderme. Bien, Zora. Primeramente, como había mencionado, ¿no? Respecto a esa pregunta de cómo hacer para cortar con esa mente programada. Ese elemento fuego, que a su vez está en un cuadrante, te muestra que lo que está en juego ahí y que hace fuego es el imaginario. Por eso apareció ese cuadrante. ¿Qué significa el imaginario? O sea, como habíamos mencionado antes, un montón de cosas, ¿sí? Un montón de, digamos, de temas o de uniones ahí, pero que no están claros, ¿sí? Viste que cuando uno por ahí comienza a escuchar esa pregunta, cada vez más en profundidad, ahí ve que hay mucho contenido en la pregunta, ¿sí? Por eso apareció el fuego. Ahí lo que haya aparecido el fuego, digamos, es, no es casualidad, ¿sí? Si bien la indicación es la casualizar, pero tiene que ver con otra cosa, pero no es casualidad que haya aparecido el fuego porque te muestra que en esa pregunta aún hay mucho que hay que escuchar, ¿sí? Como mencionaba Caro, como mencionaba Gaby, ¿sí? Por ejemplo, que cuando uno quiere decir, bueno, quiero, por ejemplo, liberarme de tal cuestión en mi mente y uno dice, quiero liberarme de tal cuestión de esa mente, ¿ves? Te llevó para afuera. Eso te está mostrando el cuadrante, ¿sí? Te está mostrando que hay un imaginario, ¿sí? Ahí que está, digamos, haciendo su jugada, pero bueno, lo principal es que lo reconozcas. Uno de los puntos iniciales es que cuando se expresa ese imaginario, cuando aparece, ¿sí? Lo mejor que podés hacer, tal cual como indica la rueda de logos, es que lo reconozcas, ¿sí? Una vez reconocido eso, lo que te está indicando el mapa a nivel inicial, y ahora ya paso a la palabra Gaby, si no me equivoco, si quiere mencionar algo más también, algo en vos tiene que morir para que ahí de eso hagas una alquimia, ¿sí? Mirá qué curioso, o sea, algo en vos tiene que morir para que de ahí, de eso hagas una alquimia. Esas son las paradojas que, por supuesto, como mencionaba Carlos antes, si vos estuvieras acá, digamos, ¿no?, que pudiésemos interactuar, seguramente se pulirían un montón de cuestiones, pero fíjate lo que te responde, digamos, el mapa oracular. Algo tenés que soltar, y una vez que lo soltás y lo ves, ahí podés comenzar a transformarlo, ¿sí? Adelante, Gaby. Adelante, Gaby. Bien, qué interesante. Si ustedes ven, como la pregunta fue demasiado general, no fue tan específica, el mapa es bien literal, ¿sí? Yo voy a hacer este, Pablo, yo diría fue demasiado amoroso de su lectura, es verdad, puede ser que uno pueda hacer morir algo, pero también puedo ser bien extremista, tenés dos formas de resolver y no repetir todo el transgeneracional. obviamente la más, la mejor, como dijo Pablo, ¿no?, lo mejor, como decía María de Jesús también ahí en el chat, es integrar. Para integrar uno tiene que recorrer todo un camino, que integro, que no integro, ¿sí? Ahora, está el otro polo, ¿no? Si vos lo integrás, si no aprendés qué está escrito en vos, qué viene de tus ancestros, ¿sí? Vas a seguir con esa programación, porque como bien lo decías vos en tu pregunta original, en la célula, en los genes, en todos lados está grabada. Entonces, otra forma de dejar de repetir eso es morirte. Yo sé que suena feo, pero pasás a otro plano, ¿está bien? Entonces, la rueda del logo es así de fuerte, ¿sí? Te da esa respuesta que te pueden movilizar, ¿está bien? Ahora, ¿para qué harías un taller? ¿Para qué harías todo esto? Justamente para aprender a cómo integrar ese árbol transgeneracional. Ahora, otra cosa, ¿no? ¿Está muerte o alquimia? La alquimia habla justamente de transformar todo lo que vos sos. No es sacarlo, borrarlo, me quito el árbol, lo tiro, no, no. ¿Con qué me quedo y con qué no me quedo de ese árbol? Esto me gusta, me lo quedo, estos son dones, ¿ven? Esto no me gusta, afuera, no lo elijo, ¿sí? Ahora, antes de integrar, es necesario separar, esto sí y esto no. Y para llegar a separar vas a tener que conocer, enfrentarte a tu árbol, ¿está bien? Al conocimiento de ese árbol. Bueno, hacemos otra pasadita y después leemos el verbo, si quieren. Adelante, Juan. Yo tengo una apuesta por lo que escuché en la rueda. Primero, la pregunta está en el segundo cuadrante, o sea, la está poniendo frente a una falla, ¿no? Eso es lo primero que hay que internalizar, que hay una situación que a ti te parece que es imposible, ¿no? Bueno, siete debatos, elementos, fuego, todo esto habla de poner en práctica, de poner en acción todo lo que sabes, todas tus ideas, ¿no? Toda tu sabiduría, ¿no? El que aparezca en la dialéctica, separar e integrar, quiere decir que poner en práctica las ideas justamente integrando, integrando diferentes elementos en ti, dando muerte a algunos que no convienen, transformando a otros, muerte y alquimia, y eso genera un resultado de que en el universo las cosas, cuando tú comienzas a hacer eso, comienzas a ver como el azar comienza a trabajar a favor tuyo, ¿no? Entonces, bueno, mi sugerencia es eso, es poner en práctica tus ideas, integrando, de manera de hacer que las cosas se transformen. Paso a la palabra. Sí, Pablo, ¿querías decir algo? Muchísimas gracias. Sí, Sora, bueno, también lo que menciona es ese separar versus integrar, sí, como casualmente, bueno, aparecía ahí en la pregunta, cómo cortar, cómo liberarte de esa mente generacional. La clave no es, digamos, cortar algo y que, digamos, se quede ahí bollando en el pasado, sino cuando dices separar, es qué elegir, qué es lo que tenés, de qué tenés que separarte, que lo reconocés como si fuese un problema, y una vez que lo reconocés como si fuese un problema de esas programaciones inconscientes, de esos ancestros que están ahí siempre bailando en los niveles más altos del árbol, luego de eso, una vez que lo conocés, ahí sí integrarlo. ¿Qué significa integrarlo? Que cuando vos descodificás cuál es el mensaje que tiene ese problema, ahí lo podés integrar, usarlo a favor. Cuando lo usás a favor, ¿qué es lo que lográs? Una casualidad. Por eso el verbo. Ese verbo que es casualizar, lo que indica es que luego de todo ese proceso, como mencionaba Juan, de ver, digamos, ese problema, esa falla, que genera, digamos, situaciones problemáticas, por qué vas a lograr casualidades, porque vas a descubrir algo importantísimo, vas a descubrir que ese problema no aparece en un área, sino que aparece en todas, camuflado. Y cuando vos lo usás a favor, ahí es cuando vos casualizas. Casualizar significa que palabra, emoción y objetivo alineados, pensar, sentir y hacer en una misma dirección. Y eso ahí genera casualidad. Una casualidad consciente, por eso el mapa oracular responde de casualizar como un verbo que te va a permitir trascender eso. Porque recordemos que las programaciones también generan casualidades. Pero en tu caso, pensar, sentir y hacer en una misma dirección, conociendo eso que te hace de problema en varias áreas, separarte de eso, aprender de eso, como mencionaba ahí en el chat, comprenderlo. Y ahí pensar, sentir y hacer genera la casualidad que te lleva a otro nivel. Muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, menciono también que, y agregar algo más, y ya, bueno, creo que Gaby quiere decir algo más. Y ya vamos a ir cerrando el encuentro de hoy. Después me darán los comentarios. Y, bueno, Pablo es una de las personas que va a brindar el taller. Así que, junto a Leo, en fin, que andaba por ahí también. Así que no se lo pierdan. Si quieren info, me escriben a mí o a cualquiera acá de nosotros. También hay problema, o como mencionó Cristian, al mail, información, arroba, tu propio camino, punto RG. ¿Sí? Así que, más que interesante. Simplemente voy a agregar una cosa más que tiene que ver con el elemento fuego. Que una de las características de encarnar el fuego es la confianza, es el entusiasmo, la iniciativa. Y es evidente, Zora, que en tu planteo y todo lo que, bueno, en tu pregunta y en lo que hemos también pulido de la pregunta y lo que ha surgido, que te está diciendo el oráculo, es que detrás de todo eso, obviamente, es como que hay miedo. O sea, hay un miedo a que lo programado, que tu mente, o sea, lo ancestral, el pasado, te toma y no te permite a vos ser. Entonces, la cuestión acá también es que, en la medida que vos no confíes en vos, que no te impregnes vos iniciativa, entusiasmo, que te la creas, que apuestes a lo que vos, como decía Gaby, Pablo, bueno, lo que han mencionado, a que sueltes lo que tengas que soltar, que permitas que muera lo que tenga que morir, va a estar todavía eso ahí. Entonces, es importante que conectes con ese elemento para que te dé la potencia de realmente, bueno, lograr esa integración. Bueno, quería mencionar eso respecto al elemento. Pablo, ¿querés decir algo? O no sé, o Gaby. ¿Pablo? Sí, bueno, lo mismo. Adelante, Gaby. Adelante vos y después paso yo. Adelante, adelante. Lo mismo, un aporte muy chiquito, era para complementar, casualizar, que por ahí la palabra parece media rara, pero bueno, quería darle otro sentido, digamos. Es el mismo sentido, ¿no? En realidad, pero con otras palabras, podríamos decirle. Lo que bien explicaba exactamente Pablo, ¿no? Esa coherencia interna. Sora, tenés que centrarte en lo que vos realmente querés, pero en vos. ¿Qué es lo que, cómo quiero, qué vida le quiero pasar a mis hijos? ¿Qué quiero mostrarles? ¿Qué quiero enseñarles? Entonces, encarnalo. Por eso está el fuego, ¿sí? En vos. Con el ejemplo lo vas a demostrar yo. ¿Vos querés que tus hijos sean seguros o inseguros? Si querés que sean seguros, que te vean segura. ¿Sí? Entonces, esa es por la parte del fuego. Y justamente, casualizar es vibrar con eso que vos querés. Encarnándolo, por eso pensando, sintiendo y haciendo. Casualizar es otra forma de decir, abrirte caminos. El abridor de caminos sería el casualizarse. ¿Cómo casualiza uno? ¿Cómo abre caminos? ¿Cuándo uno está todo bloqueado? Y empiezo a pensar, a sentir, a ser como yo realmente quiero ser, siendo eso que yo quiero ser, buena gente, como digo yo. Y se empiezan a abrir los caminos. Es otra forma de verlo. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, también mencionar que ese céfiro del árbol de la vida, como mencionaba Gaby, te está invitando. ¿Sí? Porque recordemos que esos elementos abren la puerta. Después cada uno es quien toma la decisión de cruzar esa puerta. De que actives esa polaridad activa de tu mente. O sea, que hagas. ¿Sí? No que le des más poder a esa parte pasiva de tu mente. Y casualmente cuando decimos mente, es lo que generalmente está posicionado en ese segundo cuadrante. ¿Sí? Que era todo el imaginario que quedó evidenciado en la pregunta. Quiero agradecer un segundito, Caro, ahí a todos los comentarios que están haciendo, a todo el disfrute que le están impregnando al programa. Como ya saben, en caso de que quieras participar en el taller, lo voy a estar brindando yo junto a Leo Enfí. Leo te envío un saludo grande que estás por ahí. Pueden enviar un mail a información arroba tu propio camino.org y va a ser muchísimo, muchísimo en profundidad, aún mucho más lo que vamos a recorrer porque ahí está el feedback. Y obviamente, bueno, eso permite una profundización aún mucho mayor que la que brindamos acá, que ya de por sí fue increíble. Así que, bueno, fue hermoso el programa de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Y, bueno, también me sumo a lo que estaba diciendo Pablo. Los comentarios que están haciendo en el chat, les agradezco realmente de corazón. Y también estaba muy contento, me causó gracia uno que decía, me arrepentí de no haberme enviado la pregunta. Bueno, veremos en un futuro si surge alguna otra ocasión, si abrimos alguna oportunidad. Pero, bueno, está el taller en realidad. Que ahí ya directamente es conectar con la herramienta, ¿no? O sea, vos conocerla. Así que, si están interesados, escriban, como dijo Pablo, al mail información arroba tupropiocamino.rg. Y ahí, bueno, brindamos la información pertinente al taller. Muchísimas gracias también a quienes enviaron sus preguntas. Bueno, María, Zora, por su confianza, su energía, su buena onda. Siempre están. ¿Cómo no las íbamos a valorar? ¿No es cierto? Sí, siempre están. Así que, muy valioso. Muy valioso, como siempre digo, la compañía, el apoyo, el aguante, como decimos acá en Argentina, de todos ustedes en vivo. Así que, ya cerrando, ojalá lo hayan disfrutado. Lo disfruté muchísimo. Es hermosa la herramienta. Voy a saludar acá a quienes me acompañaron, uno por uno. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Oscar, o a Gaby, a Juan, a Cristian. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad que fue un programón. Si bien todos los programas son un programón de las tertulias, pero este fue muy especial para mí, para quienes me conocen, saben lo que valoro, la herramienta de la Rueda de Logos. Así que, bueno, agradezco enormemente también haber tenido la posibilidad y el desafío de estar haciendo estos aportes en un programa en vivo, con el desafío que implica que quizás, si bien estamos conectados, pero bueno, no es lo mismo por ahí que la persona esté delante y ahí uno pueda seguir haciendo lo que hay que hacer para pulir la pregunta. Pero, de mi parte, agradecidísimo. Disfruté muchísimo el programa. Y, bueno, me alegro también enormemente por esa energía y ese entusiasmo que le han impregnado. Y también muchísimas gracias a María de Jesús, a Franco, a Dana, a Sofía, a Leo Enfí. Muchísimas gracias a los que también se conectaron y están acá brindando su apoyo. Muchísimas gracias. Y, bueno, estamos en comunicación. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, saludo también a Gaby. Muchas gracias, Gaby. Bueno, aprovecho para decir que también, obviamente, lo he disfrutado mucho. Los que me conocen, o sea, son más cercanos a mí, saben lo que me encanta, el intercambio. Me gusta muchísimo. Lo disfruto cuando es espontáneo. Y este oráculo es espontáneo. Así que estés en el momento, no hay nada preparado. Entonces, se ve la calidad, ¿no? Y está muy bueno. Y nos están viendo, yo creo que todos nos ven la emoción que tenemos. Así que, bueno, realmente les deseo de corazón que puedan ustedes sentir lo mismo con el contacto de este mapa. Y tal cual lo dijo Cristian, que puedan aportarle también su parte a este mapa. Así que, bueno, ojalá nos encontremos ese 4 de agosto ahí. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que están en el chat. Sobre todo a María y a Sora que se animaron, esas valientes. Hay que ser valientes para exponer esa programación. Y acá, y estar tan feliz así, de que se lea la pregunta en público. La verdad que es muy valiente. Y bueno, felicitaciones. Y muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Gaby. Es verdad lo que estás diciendo, ¿eh? Que realmente ellas aportaron lo suyo y no hubo problema. Así que lo hicieron. Muchísimas gracias. Juan. Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias a ti, Caro, por invitarme al programa. Gracias a Cristian, a Pablo, a Gaby. Gracias a todos los que estuvieron en el directo. A toda la familia de la caja de Pandora. Y bueno, yo estoy sumado a ese taller. Entonces, el 4 de agosto nos vamos a ver ahí. Muy bien. Buenísimo. Bueno, Juan, buenísimo. También tu experiencia. Sí, si bien vos no participaste en la confección, realmente conectaste. Yo, al menos es lo que yo noté. Y cuando conectás, conectás. Así que ojalá también quienes se suben al taller puedan vivir esa experiencia o esa sensación. Qué sé yo. Es hemisferio derecho también. Por eso quizás las palabras acá, ¿no? No las puedo, no se puede escribir. Así que, bueno, ya saben, si les interesa participar de ese taller, información arroba tu propio camino punto RG, aguardando sus mails. Sábado 4 de agosto nos encontramos. Les agradezco infinitamente el haber estado acompañándonos en vivo, el que luego se encuentre con el video. Ojalá lo hayan disfrutado. Lo disfruté muchísimo. Muchísimas gracias a todos. Y, bueno, nos estamos encontrando semana que viene, ¿sí? Próximo jueves ya 23 horas. ¿Sí? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buen finde. Hasta muy pronto.